Súper Sopa, flamante banda, Santa Fecina. Ahí lo tenemos, del otro lado. Lo voy a recibir con un fuerte aplauso porque también lo admiro muchísimo como cantante. Al señor Agustín Flaco Ferrero. ¿Cómo le va, Agustín? Hola, Pato, querido. ¿Cómo estás, querido? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por venir, Flaco. No, no, no. Muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad que se siente muy bien venir con los Sopas, viajar y poder vivir todo esto. Hermoso, reencontrarme desde... Para mí también reencontrarme con todos ustedes, con todas las cosas que he vivido aquí en Rosario y como quiero esta ciudad. Así que poder traerles nuevamente una propuesta musical que está muy picante, es un gustazo enorme. Bueno, Flaco, te soy sincero, loco. Se me pone la piel de gallina, pero acordarme, ¿no? O sea, de la cantidad de cosas que hemos vivido juntos allá cuando cantabas con Astro Bonzo. Bueno, hasta incluso hiciste el jingle de este programa. Sí, sí, sí. Cantaste el jingle de este programa. Argento te llena de rock. Claro, exactamente. Te llena de rock, Argento. Qué groso, Flaco, ¿eh? Buenísimo, Flaco. Bueno, contentos de que estés con este nuevo proyecto. Presentame a la banda, porque ahí tenemos un par de músicos conocidos, ¿eh? Sí, sí, tenemos... Bueno, en batería está Alejandro, el Gugi Morana. Bien, Ale, bienvenido. El Guguito. Fer Gómez en guitarra. Vamos, Fer. La nueva adquisición de Super Sopa. Vamos, Doc. El Doc. Vamos, Doc. Doctor Duz. José Domínguez. Con el Doc también tenemos un montón de anécdotas, ¿eh? Sí, sí, sí. Después lo vamos a contar. El Doc vino hace unos meses aquí a tocar. Lo estuvimos viendo. Exactamente, exactamente. Con Luisito. Ahí está. Tomando la guitarra en ese momento. Claro. Es que es multi-instrumentista el Doc. ¿Y ahora qué toca el Doc? Es bajo. Pero no te puedo creer, Doc. Sí, sí. Pero qué groso, che. Es que en realidad en Santa Fe lo tenemos más como bajista que como guitarrista. Ah, mirá. Mirá, mirá vos. Igual después agarra la viola y la rompe entera. Claro, claro. Toca todo el Doc. Sí, sí, es tremendo. Y en guitarras también, en guitarras, Gabo Baruquel. Ahí va. Gabo, bienvenido, Gabo. Y bueno, y esto es Super Sopa. ¿Y vos quién sos, flaco? Y yo soy el flaco Ferrero, o así me dicen. Claro que sí, el gran flaco, ¿eh? Gran flaco. Bueno, para nosotros es un honor. Recién decíamos en la previa que para nosotros sos como el Ike Parodi santafesino. Bueno, muchas gracias. Es un asunto, es cargar esa facilidad. Bueno, allá en Santa Fe también sos conocido. Allá hace rato que venís con la musiquita también. Sí, hace bastante que venimos con la guitarrita. Por suerte ser conocido y no tristemente célebre. Todavía, mientras no aparezcamos en policiales, está todo bien. En policiales ni en mortuorios. Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, contame un poquitito de Super Sopa porque hace un tiempito que están tocando, pero hoy es como una presentación especial, ¿no? Exacto, porque nos formamos prácticamente finales del 2000... Bueno, ponele que 2018. Sí. Y bueno, antes tocaba otro pibe, el bajo. Ajá. Es una primera fecha que vamos a tener, un primer show en lo que es esta banda con José en el bajo. Y así que va a ser nuestro debut también en vivo. Bien. La verdad que hermoso también así porque estamos muy cómodos. Y ya saben todos lo que tienen banda o han tenido, lo que es viajar, salir a tocar, es algo que no tiene nombre. Estamos realmente muy contentos. Bueno, para nosotros por eso, digo, o sea, también es un orgullo tenerlos acá porque hicieron 200 kilómetros para venir a nuestro programa y le metieron un montón de entusiasmo. Incluso vimos carteles ahí pegados en Santa Fe. Así que, bueno, un orgullazo para nosotros tenerlos acá y que nos regalen esto, ¿no? O sea, que más o menos es como si fuese una primicia de cómo suena Super Sopa con esta nueva incorporación que siempre es bueno tener un doctor en la banda, ¿no es cierto? La verdad que sí, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Encima ha sido un psiquiatra, es mejor todavía porque es psiquiatra. Tiene las pepas ahí. La pandemia trae esos... Repartidor frenético de pepas. Psiquiatra, el loco, ¿viste? Para el trastorno de ansiedad para estos tiempos. Imaginate que el tordo fue a decir, vamos a tocar, y a la semana nos guardaron a todos. Claro. Pero vos sabés que lejos de eso, de pronto lejos de debilitarnos a nosotros, nos hizo mucho más fuertes porque el tordo al mes ya estaba grabando los bajos del disco que ya estaba grabada las batas y las violas y eso es tremendo porque todo fue alucinante y una energía muy linda. Por ahí, ¿viste lo que hablábamos? El hecho de que el proyecto recién esté brotando hace que por ahí no nos volvamos tan locos, ¿viste? Claro. No haber estado tocando hace que de pronto cuando nos adaptemos un poquito mejor a estas cosas y poder mostrarlo en estas nuevas maneras, así que estar aquí en este formato va a ser también, además de una primicia, toda una nueva adaptación, pero nada, es como un asado en sala, pero con la sangre del vivo. Bien. Esto es un streaming de verdad, ¿eh? Sí. Queremos decirle a la gente que es streaming en vivo, no como el de Indus Solari. No, exacto. Que lo hacen grabado y después lo tiran. No, esto es posta, streaming posta. Y streaming que va bien, que no se cae. Ahí va, no se cae, es firme, firme. Que no es poco eso. Que eso no es poco, tampoco, ¿eh? Bueno, ya estamos acá con Super Sopa preparados en nuestros estudios. Loco, rompanla, ¿eh? Dale. ¿Seis temitas van a ser? Vamos a hacer cinco o seis temitas. ¿Tenemos tiempo? Sí, obvio, métanle, métanle. Entonces dejemos que la música sea lo que hable. Super Sopa en vivo a través de soyargento.com.ar. Aquí, en nuestro programa. Tiramos la apertura y salen seis temas seguidos, ¿eh? Un segundito que corrijo una cosita. Bien, bien, le damos tiempo a Fofe. Estiramos, ¿viste? Como se dice en radio, estiramos. A ver qué tiene. Ah, se fue para el otro lado, Fofe. Te dejó elongar. Está bien, está bien. Elongá. Elongá, elongá. Vamos, Flaco, a ver, prepará las cuerdas vocales, Flaco. Ahí va, ahí va. Muy bien, ¿eh? Se viene Super Sopa en soyargento.com.ar a través de nuestra app y a través, por supuesto, de toda nuestra multiplataforma, cadena regional, canal cooperativo regional, y aquí en Rosario, 105.5 FMTL Rock Nacional. Estamos preparados, listo, ya. Apertura. Rock en vivo. La música pasa por Argento. Un bonete con un celular, una calle sobre otra más. Sueños que tiene clavado el visto. Oh, de cristal pared igual pared, embriagados por el parecer, olvidados por nosotros mismos. Si por vos ves que hay alrededor, sos una referencia más. Desapareciéndose. Siempre desvaneciéndose. Si no podés captar a tu alrededor, sos una referencia más. Desapareciéndose. 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 No. No. No te acerques más de lo que estás. Sucio limpio, quédate allí. No toques mi alma. No toques mi almohadón planeado. No. 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 Una referencia más Desapareciéndose Música No De cristal pared igual pared Enviagados por el parecer Olvidados por nosotros mismos No Si conozcas que hay alrededor Es una referencia más Siempre desvaneciéndose Si no podes cambiar tu alrededor Es una referencia más Desapareciéndose No 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 ¿Qué voy a hacer si no quiero callar? 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 No hay esperanza ¿Qué voy a hacer si no quiero callar? 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 ¿Cuál es el caldo? Ya no me seguirá Ya no me seguirá Ya no me seguirá La tuja Muy bien. Ahora vamos con excusas. ¿Todo bien? Ok. Como andaba muy tranquilo en tu casa Hasta que llegó algo Que te sorprendió No te estás sola Cuando te empezó La cosa que te dirías Hasta hoy ya se fue Ahora viendo como todo sucede Tienes la duda De andar o parar Ya entró el veneno Nunca hubo balas Ya no se te ocurre más Nada que hacer Cada vez que agarras la vida Cada vez que agarras la vida No me ves Es insoportable No tener la canción Te gira el tormento Te comes el bocho Seguís sabiendo todo Cuando hay que ser real Los que no hablaron Los que no hablaron Fueron tus hechos No más excusas No más excusas No, no No más promesas Que no se hagan hechos No más excusas No, no Ansiedad No me vengas con esa La mentira es uno mismo Escondiéndose afuera Son hormigas coloradas En la sangre del lego El pulso de la excusa Siempre va a tierra Si hay algo que escribir En los reclones del aire Y si nada suena Morderse las teclas Hacerse de barro Y volverse a romper De que hablar Ya no vale la pena Y va otra noche más Sin jugarte por nada La mano lo escribe Los ojos aturden Este papel no suene Si nos vimos quizás Los que no hablaron Fueron tus hechos No más excusas No, no No más terminas No más promesas Que no se hagan hechos No más excuses No más excusas, no, no, los que no hablaron fueron tus hechos, no más excusas, no, no, ya nadie te cree. ¡Gracias por ver el video! 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 Bueno, esta canción que pasó fue demorado. Vamos a hacer una canción más y nos retiramos. Muchas. Un poquito arriba los aéreos para el gui. Ahí va. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Sargento, por habernos invitado. Por recibirnos. Además del nombre de Super Sopa, de las bandas de Santa Fe que siempre pasan por el programa. Que la movida Rosalina siempre es una movida muy fuerte. Algo que nosotros valoramos muchísimo es la defensa de sus artistas. Y que nos reciban y nos traten como a uno más para nosotros es muy importante. Como si fuéramos de acá siempre que vine. Me tocó vivir eso. Y ahora una vez más con Super Sopa. Así que aguante, Argento. Aguante el rock local, regional, argentino. Vamos arriba. Por encima de los cables de la ciudad. En la punta de las ramas y el lecho, en las cortezas y altos techos. Excelente punto de vista, es un gran punto de vista, en la punta de los costes viejos. Desde un rincón tras las puertas, en la punta de los costes viejos. Desde un rincón tras las puertas, en la punta de los costes viejos. Una vida en caudas y el lecho, en la punta de los costes viejos. Y ahora una vez más con la punta de los costes viejos. Y ahora una vez más, en la punta de los costes viejos. En cada aliento En un envión de juego al universo Excelente punto de vista Es un gran punto de vista ¡Qué excelente punto de vista! Es un gran punto de vista Una vida en caulas Toda en cerdas plantas 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 Que pasaron aquí en vivo A través de soyargento.com.ar Nuestro programa Se deleitó hoy con la música de Santa Fe Con el Flaco Y con todos los integrantes de Super Sopa Bueno Flaco La verdad que te felicitamos por este nuevo proyecto Bueno, muchas gracias Muchas gracias, estamos realmente muy contentos Ah Y ahora que hacemos Tocamos 6 temas y ya está ¿Cuántos fueron? 5 o 6? 6, 6, 6 canciones Ya tocaron 6, bueno bien Espectacular, espectacular, que lindo Bueno, como vieron el estudio, como se sintieron Ah, el estudio está impresionante, está alucinante Antes que me olvide, por favor Un gran, gran, gran saludo Y un gran abrazo a toda la gente que está En Santa Fe y zonas aledañas Que estuvo bancando durante toda esta semana También haciéndonos llegar un montón De buena onda, de buena vibra Espero que también lo hayan disfrutado Todos los que lo escucharon También estaría bueno que hablen los chicos También Un ratito para dar otro Claro que sí Otro punto de vista Pase el micrófono A ver quién quiere hablar ¿Quién quiere hablar? José va a hablar, me parece Doctor Ah, bueno Yo, más que agradecido Como ya dijo el flaco Bueno, yo la segunda vez que vengo acá al estudio Así es Como dijo el pato Tenemos varias historias Muchos años Sobre todo con Luisito, ¿no es cierto? No sé ¿Cuántas veces habrán tocado juntos Así en la noche rosarina Sobre todo allá En el Dixon no tocamos nunca Todos los fines de semana Sí, bueno, no Pero la verdad que una alegría Yo hace mucho que no tocaba Que no rockeaba Y bueno Necesitaba un poco de esto Es como que vuelve a correr la sangre por las venas Tal cual, tal cual Y bueno, la verdad que encontré La banda que tanto estuve buscando Así que estoy muy contento Y bueno No sé qué tienen acá los chicos para decir No, yo quería, bueno También agradecer Todos vamos a agradecer, digamos, muchas veces Hermoso el estudio Tremendo, la verdad Increíble La pasamos genial Pero él dijo Para mí la primera vez Él dijo dos veces Para mí la primera vez Lo único Espero que no sea la última Vamos, todavía Eso no más quería quedar Claro que sí Claro que sí Están invitadísimos siempre Cuando todo esto se abra Cuando pasemos esta pandemia Seguramente van a empezar A girar, a tocar Y por supuesto que Rosario Les va a dar la bienvenida Como siempre se la vio al Flaco Y a toda la gente de Santa Fe Porque eso que decía el Flaco Tiene mucho que ver, ¿no? O sea Siempre hubo una hermandad musical Con un montón de bandas de Santa Fe Que son históricas Como por ejemplo No sé Carne Viva, por ejemplo ¿No es cierto? Bueno Siempre hubo una hermandad musical Entre Rosario y Santa Fe Y bueno Por supuesto que eso Va a seguir siendo así Y de hecho Nosotros sentimos Cada vez que nos vienen a visitar Como que son locales ¿No? O sea Como que son de acá Así que Bueno Ojalá vuelvan pronto Y puedan tocar en vivo Frente a su público ¿No? Ojalá 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 Estuvieron haciendo Disculpame que te interrumpa Estuvieron haciendo un show en Tribus Que estuvo muy bueno Hicimos el último show Que dimos Fue en el Tribus Ahora le decimos El Tribus nuevo Claro Porque viste que se mudó Es una hermosura Es una hermosura Y habíamos tocado en el 2019 Con la formación anterior Ajá Y después de ahí A guardarse Ese fue el último show Que dieron Ese fue el último show Que dieron Que dimos Que dieron Que dieron los antiguos Supersopas Claro Yo tenía El pelo más corto Ese fue el último show Y bueno Nada Volver al ruido De esta manera Es maravilloso Buenísimo La verdad Que este Este estudio Está alucinante Muy lindo Y además Desde entrar Ya sentir La buena vibra Está buenísimo La verdad Que está bueno Que se pueda Pandemia mediante Y todas estas cosas Que son raras Para nosotros Pero que de alguna manera Nos tenemos que empezar En algún punto Desgraciadamente Acostumbrar Algunos casos El hecho de que no se corte La buena onda Y que se siga pensando En hacer un circuito De tocatas Y de intercambios Como fue siempre Y de empezar Que nosotros Vengamos para acá Que vayan para allá Los artistas de Rosario Que son tremendos El rock acá Es muy tremendo Ojalá Que no No caigamos En la trampa De la canallada Y que podamos Seguir rockeando Que es la manera En que Es la única manera Que sabemos vivir Bien Seguramente vamos a recibir Varios mensajes De la audiencia De la radio De la TL 105.5 De aquellos que también Estuvieron viendo A través de nuestra página Por supuesto Felicitando a A esta banda Y bueno Y tirando Buena onda Que es lo Lo que por supuesto Ustedes generan No sé A través de De su mensaje musical Así que Nos vamos a quedar Escuchando la radio Vamos a quedar Escuchándonos Esos mensajes Y vamos a Decirle a toda esa gente Que estuvo Escuchando Super Sopa Que se copó Con la música De Super Sopa ¿Dónde los encuentran Y de qué manera Los encuentran las redes? Bueno Nos encuentran En arroba Super Sopa En Instagram Y de ahí también Al Facebook Ahí estamos Bien Y después Nada Ya anticiparles Vayan siguiendo Porque ya prontito Semana que viene O en estos días Ya vamos a estar subiendo Novedades De lo que es el EP El volumen 1 De Super Sopa Que ya lo tenemos Bien Cocinadito Falta el máster nomás Pero ya vamos a ir subiendo Anticipos y cosas Para que Para que vaya teniendo Hoy hicimos Solamente dos canciones Del EP Y cuatro canciones Son de lo nuevo Que hay Que venía como Empujándonos Se estrenó acá Se estrenó acá Pero que grande Que lujo Lujo Un lujazo Que nos dimos En el día de hoy Con Super Sopa La banda que se presentó En vivo En este día viernes 30 de abril Aquí en SoyArgento.com.ar Bueno chicos Muchas gracias a todos Y bueno Sigan ahí Haciendo musiquita Que les sale muy bien Está muy bueno lo que hacen Bueno muchas gracias Felicitaciones Saludos Un abrazo a todos Y bueno A cuidarnos así Salimos rápido De esta Que nos tenemos que ver Roqueando Por favor Claro que sí Claro que sí Gracias flaco Pasó Super Sopa En la tarde En la tarde de la tele ¡Gracias! 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 ¡Gracias!